¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a aprender. ¡Hola, mis niños! Bienvenidos a la clase de hoy. ¡Hola, mis niños de tres años! ¿Cómo están por casita? Yo espero que así como esta canción me digan que están bien o que se están mejorando los que han estado de repente enfermitos o han tenido alguna de sus familias enfermitos. Gracias a Dios que ya estamos bien y por eso vamos a darle gracias el día de hoy. Cantamos nuestra canción para orar. Levanto mi mano derecha, levanto mi mano izquierda, las abro. Nos juntamos, cerramos nuestros ojitos y nos ponemos a orar. Querido papito Dios, te damos muchas gracias por todo tu amor. Y también por cuidarme, también por cuidar a mis padres, por cuidar a toda mi familia y también por el alimento que nos bendice. Gracias por bendecir con sus trabajos a mis papitos y oramos también por todas las personas de este mundo. Por los enfermos, para que tú los sanes, papito Dios. Y si tenemos algún familiar enfermo, también te pedimos que tú los sanes con tu poder y tu amor. En el nombre de Jesús, acompáñanos en esta clase y todos los días. Muy bien, niños, ahora vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante, pero para eso yo necesito de tu atención. Si hay familia que está alrededor y está haciendo orgullo, le decimos con mucho amor, por favor, voy a recibir mi clase de hoy y necesito concentrarme. Así que toda la familia en casita van a apoyar en cada clase que reciben ustedes, mis niños. Ahora, atentos porque hay un video especial donde vamos a aprender algo muy importante y de unas personas que son muy importantes también. Así que, atentos. ¡Panía, el camión y Panchito! ¡Hola! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pues me alegra mucho! Como pueden ver, me acompaña mi querido sobrino, Panchito. Ya que tanto él como ustedes, niños, quieren aprender muchas cosas. ¿No es así, Panchito? ¡Sí, Tío Barney! ¡Quiero aprender muchas cosas! ¡Porque quiero ser doctor! ¡No, no, no! ¡Quiero ser astronauta! ¡No, no, no! ¡Quiero ser! ¡Quiero ser bombero, bombero! Y para hacer todo lo que quiero ser, cuando sea grande, ¡debo aprender muchas cosas! Todo eso está muy bien, Panchito. Pero debemos empezar desde las cosas más pequeñas, que a veces no creemos importantes, pero que realmente lo son. Y debemos aprender el por qué. Por ejemplo, hoy aprenderemos sobre una profesión muy valiosa, ya que si esta no existiera, no podríamos educarnos bien, ni sabríamos cómo desenvolvernos en la sociedad. Educación, educación, ¿y qué es desenvolvernos, Panchito? Esto se refiere a la capacidad de adaptarnos a las normas y comportamientos de la sociedad. Antes de aprender sobre todo lo demás, debemos saber sobre esta profesión. Bueno, ¿saben de qué les hablo, queridos niños? ¡Sí, sí, sí! Pues, entonces, ¿de qué les estoy hablando, niños? ¡Del maestro! Es eso correcto, queridos niños, les estoy hablando del maestro. ¡Tío Barney, tío Barney, yo gané, yo lo dije primero, yo gané! ¡Janchito, esto no es una competencia! Lo importante es aprender mucho sobre nuestros queridos amigos, los maestros. El maestro es aquella persona que se encarga de impartir educación infantil y primaria dentro de centros educativos o colegios. La labor del maestro no es solo impartir conocimiento, sino que además debe tener una personalidad minuciosa y prestar especial atención a alumnos con necesidades educativas especiales. ¡Tío Barney, ¿qué es eso de ser mini, mini, minu, 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 mano, minu, minucioso? ¡Panchito, ser minucioso se refiere a que el maestro deberá estar muy atento a ciertas características especiales y actuar para que éstas no afecten el desenvolvimiento del alumno en clase! El maestro se ocupa generalmente de la educación de los alumnos en edad de escolarización básica, que puede ser a partir de los 3 años de edad hasta aproximadamente los 18 años, pero esto varía según las normativas de cada país en cuanto a la educación. ¡Tío Barney, ¿y a los maestros solo los podemos encontrar en los colegios? No necesariamente, Panchito. Hay muchas modalidades de educación que involucran la figura del maestro. ¿Muchas modalidades? ¿Qué es eso, tío Barney? Sí, me refiero a que los maestros no solo los conseguimos de manera presencial. En los colegios de tecnología también hay maestros en línea, online, donde solo tienes que encender tu computadora y a tan solo un clic puedes aprender muchas cosas. ¿No te parece interesantísimo, Panchito? ¡Sí, tío Barney! ¡Es súper interesante! Y ahora puedo valorar aún más a los maestros, ya que son muy importantes para todos los niños del mundo. Y por lo tanto, deberíamos apreciarlos y celebrarlos. Muy bien, Panchito. Tienes razón. Muy bien, niños. ¡Qué importante ha sido ver este video! ¿Han aprendido con Barney el camión? ¡Gracias, Barney el camión, por habernos enseñado el día de hoy con este hermoso video! Y hemos aprendido de esta fecha importante que está pronto a celebrarse en nuestro Perú, mis niños. ¡Claro que sí! ¿Qué vamos a celebrar? ¡El día del maestro! El 6 de julio. ¡Falta todavía unos días! Exactamente el lunes 6 de julio vamos a celebrar el día de todos los maestros. Y como Barney nos ha enseñado, ¿quiénes son los maestros? Yo soy su maestra, mis niños. Yo soy su Miss Débora, ¿verdad? Y yo desde mi casa estoy muy feliz, les comparto, de tenerlos ustedes como mis alumnos. Quizás no tenemos la enseñanza de antes, que íbamos al colegio, pero eso no es impedimento para que tú aprendas desde casita, porque de cualquier lugar podemos aprender, mis niños. Y por eso yo hice toda esta aula, la decoración, con mucho amor para ti, mi niño, mi alumno, mi alumna. Ahora, entonces vamos a celebrar en esta fecha importante, ¿verdad? Miren, ¿quién me acompaña por acá? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Bobby! ¿Me has acompañado el día de hoy? Sí, Miss Débora. Te quiero acompañar porque es una fecha muy especial que vamos a celebrar. Es el día, es tu día y es el día de todos los maestros del Perú. ¡Uh! ¡Gracias, Bobby! ¡Mis, te quiero dar mucho abrazo, beso y cariño! ¡Ay, gracias, Bobby! ¡Qué lindo! ¡Muah! ¡Muah! ¡Gracias, Bobby! Así es, Miss Débora. Yo soy muy feliz de aprender contigo. ¡Gracias, Bobby! Yo también soy muy feliz de enseñarte y de enseñarte aquí que me estás viendo en casita. ¿Saben cómo nos decía Bobby, cómo nos decía Barney, que gracias a los maestros pueden existir todos los profesionales? Como, por ejemplo, el policía. Claro, el policía. Hubo un maestro que le enseñó para que él sea policía. También el doctor. Sí. También el enfermero o la enfermera. También, ¿quiénes son los chefs? Todas las personas siempre han tenido un maestro en su vida. Así como tú, ahora de pequeño tienes un maestro, vas a ir creciendo y vas a seguir teniendo nuevos maestros que te van a enseñar con mucho amor para que tú seas un profesional. Hola, Miss Débora. Yo soy el doctor Cirujano. Y hoy también quiero felicitar a todos los maestros del Perú y agradecerle. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Me has venido a visitar. Así es, Miss Débora. Niños, gracias a los maestros, yo también pude ser un doctor. Así es, mis niños. Al doctor, él también fue un alumno como tú. Y gracias a su maestro, él ahora es un doctor que ayuda a muchas personas cuando están enfermas. Muy bien, gracias, doctor, por acordarte de nosotros. El doctor se va a quedar aquí con nosotros acompañándonos también en esta clase. Así que, mis niños, como ya hemos aprendido lo importante que es esta fecha, ahora yo me voy a sentar. ¿Saben por qué? Porque ahora tú te tienes que preparar. Voy a esperar tu video. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu familia? Tienes que hacerlo con la familia. Tú vas a preparar un número artístico. De repente puede ser una poesía, un baile, puede ser una canción o un saludo especial para todos los maestros. Y quizás también para mí, porque soy maestra, ¿verdad? Y yo me voy a sentar a mirar tus videos y lo voy a armar para compartir con otros compañeros más que también desarrollan esta hermosa labor. Hoy quizás desde casita, ¿verdad? Implementándose porque los maestros no se detienen, mis niños. Así que voy a esperar que te prepares y me envíes tu evidencia para que el día lunes 6 todos podamos disfrutar de tu saludo especial de lo que tú vayas a preparar con tu familia. Lo tienes que hacer con la familia. ¿Está bien, mis niños? Así que me despido, eso fue todo por hoy, a prepararnos. Vamos corriendo a decir a la mamita que nos vamos a preparar para darle un saludo especial a la Miss Déora y a todos los maestros del Colegio Donalés Carro y del Perú. ¡Chao, mis niños! Les despido con un fuerte abrazo, un beso gigante. Eso fue todo por hoy. ¡Pío Barty! ¡Muchas gracias! ¡Ya sé, ya sé! ¡Mi regalo va a quedar muy lindo! Voy a hacerle un dibujo del salón de clases y escribirle Feliz Día Muy Grande y colocarle una calcomanía de un libro y muchas cosas más. ¡Pero Panchito! ¡Déjame ayudarte! ¡Espérame! ¡Espérame! Bueno, niños, yo me tengo que ir para ayudar a Panchito. ¿Qué regalo le harán a su maestro?